Nuevamente con don Saúl en su cultivo de pitaya, nos estaba explicando que aquí tiene matas colombianas y matas ecuatorianas, cuéntanos cómo es eso don Saúl Miguelito, muy buenas tardes para usted nuevamente, Miguelito, aquí debemos de conocer y distinguir las variedades de pitaya, hay muchas hay unas sin espina, otras con espina, aquí estamos mirando y diferenciando que la colombiana se encuentra al lado de arriba, tiene menos chuzos en la penquita y que esta batavia, que es una variedad ecuatoriana, tiene más chuzos en la penca, la ecuatoriana se conoce porque el chuzo es mucho más cerquita pero la pepa, el fruto es más grande, tiene menos espina del fruto pero tiene más espina la penca, ambos cultivos son muy buenos son alternativos al café, otro producto que también nos puede ayudar en la economía y me parece bueno también este cultivo A bueno don Saúl, ¿qué le aconseja usted a la región de Latinoamérica para que el campo se fortalezca y no dejemos de trabajar siempre y cuando obviamente cuidando y respetando la naturaleza? No, que amemos lo que hacemos, que el campo es vida y que sin el campo la ciudad no vive, que hay que orar por ellos, por los campesinos y hay que seguir adelante y trabajar, pero trabajar con amor ¿Cuál es la invitación que le hace al cafetero, al campesino, al que trabaja en el agro, para que no contaminemos y para que cuidemos el medio ambiente? ¿Qué política usted le podría aconsejar a ellos? No, que donde vivimos es de nosotros, que debemos hacer lo posible por descontaminar, por hacer un tratamiento residuales bien sano, bien bueno Y no, seguir adelante, el campo es vida y es lo mejor que uno puede tener Listo don Saúl, muy buenas tardes a todos ustedes, wauners, espero que este contenido sea de agrado para ustedes Aquí los dejo con estos excelentes cultivos, un excelente cultivo de café y un cultivo en pitaya que ya está pronto a cosecha Así que Dios los guarde, les bendiga y hasta pronto